Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Fueron demorando las sesiones, fue el representante municipal primero rayonea, después se arrepiente, después hace volar el acta. No se comportan a la altura y quien realmente tienen miedo son ellos de salir al debate, sino porque no lo hacen. De que se corrija, de que reaccionen, sí tengo que dejar este manifiesto porque esta situación que estoy experimentando se corre el riesgo de que si no se queda un antecedente, si no se hace una denuncia puntual, los siguientes actores políticos en otras contiendas electorales se estarían enfrentando al mismo sistema. Hoy es importante dejar este manifiesto, los escenarios inequitativos se tienen que denunciar y le estamos apostando. Mi lucha es la lucha de todas esas causas. Cuarta ciudad más importante a nivel nacional. Es ridículo, es irrisorio que no se esté fortaleciendo este ejercicio democrático. Eso es lo que reclamamos. Claro que hay una indignación, claro que esta situación va a tener un costo político para ellos. Para mí me corresponde hacer la denuncia y dejar esa evidencia porque quien no está dando la cara, quien no está teniendo la demanda social es el equipo panista y es de lo que ya estamos cansados, de lo que ya estamos al. Y yo creo que es una decisión que no sé si la tomará de manera individual o con su equipo de trabajo, pero las puertas están abiertas por indicaciones nacionales y yo creo en la capacidad de incluir a diferentes grupos sociales, políticos, empresariales, siempre y cuando estén con la convicción de combatir la corrupción y de hacerlo lo mejor posible por pueblo. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.